Este segmento fue presentado por Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Con el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias de escuchar que me extrañabas, aunque fuera otra más de tus mentiras. Pero me quedé esperando y esperando, te has salido de mi vida. Te busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia. Las miradas de la gente me vistieron de total indiferencia. Estas ganas de abrazarte sin tenerte, tiene mi cuerpo temblando. Pues eterno es este tiempo de no verte y seguirme preguntando. Y no sé dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada. Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí, me consolaba. Te me desapareciste como agua entre mis manos. Solo han sido tres semanas y aún yo siento que han pasado muchos años. ¿Dónde estoy? Y no sé dónde te me fuiste, que de ti ya no sé nada. Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí, me consolaba. Solo han sido tres semanas y aún yo siento que han pasado muchos años. Solo han sido tres semanas y aún yo siento que han pasado muchos años. Muchos años. Muchos años. Seguimos disfrutando del contenido en este sábado, bueno, el último sábado del mes de enero. Y es una manera muy buena de terminar cuando tenemos artistas de mucha calidad. Y me encanta porque cuando se hacen selecciones de artistas de diferentes lugares es porque es un dream team. Ellos son de la calle y están aquí en Francisco. Muy diferente, así se llama, de la calle. ¡Gracias! 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 Con tinta sangre del corazón. ¡Vámonos, Santanita! ¡Romántico! De la calle están aquí los muchachos. Y bueno, ustedes conocen todas esas caras porque son populares en otras agrupaciones. Olvi, ¿cómo estás, mi querido? Bien, hermano. Buenas tardes a toda la gente que me está viendo a través de la pantalla. Gracias a ti. Tú sabes que este concepto de algo que hace mucho tiempo... Viene cocinándose, sí, viene cocinándose. Sí, Richard. Sí, que es batería, batería. El cantante de Giovanni Polanco, que está tocando la batería, fue el ideólogo de algo que hicimos que se llamó Los Cantantes Típicos en Boleros y Baladas. En Boleros y Baladas. Y ahí hemos seguido con nuestro hermano Oscar en la guitarra, en la guitarra, en la guitarra, claro. Fernando, en la percusión menor de los muchachos de Jiki Lee. Está Edwin en el bajo, de Los Ricardones. Sí. Y el maestro de Yvil Andestoy. ¿De dónde? De Los Ricardones también. ¿Y tú de dónde eres también? Y un servidor de Los Ricardones. Bueno, hemos hecho este proyecto, si se quiere decir. Ya. Sí, hemos estado trabajando. Queremos darle la gracia, valga la cuña, a la gente de la cooperativa Mamoncito, que hicimos la actividad. Bien, bien, bien. A la gente de Prodacom. Y es muy posible que estemos los martes en un bar, un bar lounge que se inauguró, que se llama Lua. Sí, Lua. ¿Dónde está Lua? Sí, Lua es nuevo, frente a Ibar. Ok, ok. Es muy posible que estemos los martes ahí tocando, haciendo buena música, hacemos de todo, jazz, bossanova, balada, bolero, bachata, de todo. Mira, hay buenos músicos y buena voz para cantar. La mano soy yo que canto aquí. No, yo sé, yo sé. Pero tú sabes que aquí, antes de disfrutar del tema final, me gusta más el concepto más recogidito, no con tanta gente. No, no, es que... No, no, ¿me entendieron? ¿Me entendieron? Ok, no, espérate. Como ustedes tienen todos una agenda muy ajetreada en las agrupaciones en las cuales participan, por ejemplo, tú, un cantante más, tal vez otro, tal vez otro, pero tú y otro ahí, no quiero más nadie. Pero con la banda. No, lógico, lógico. Falta el saxofonista que está aquí con nosotros. ¿Dónde está? ¿Y qué pasó? No, lo que pasa es que todavía no ha ensayado. No puede soplar, no puede soplar. Próximamente va a estar también. Ya, ok. Hicieron dos temas suaves al principio. Sí, vamos a hacer una fusión ahora de un tema de nuestro hermano Sergio Vargas, que se pegó muchísimo los 80. Ya, ya. Idea de los muchachos, Oscar, Dave y todo. Vamos a interpretarlo, a ver si a la gente le cae bien, estilo... Ese es bueno, el bateríte es bueno, es bueno. Oh, el muchacho, una estrella. Deberían dejarle poner la batería en el grupo que él está. Bueno, señores, gracias por su sintonía y los muchachos de la calle. Los teléfonos han aparecido en pantalla. Sí, 829. 599-8577 y el delante estoy, 809. Ahí lo dijo, el delante estoy. Claro, 809. 267. 256-6753. Ya, perfecto. Bueno, despedimos con buena música, excelentes todos, con mucha experiencia y ahora unidos de la calle. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. ¡Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. ¡Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose a unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. ¡Ven! 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 Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La que va a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un nido de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Conocer bien cada guerra, cada herida, cada ser Conocer bien cada guerra de la vida Y del amor también Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey